Buen día Ruben, ¿todo bien? Sí Gaby, buen día, ¿cómo andas querido? A ver si arrancamos la temporada de peje Sí, como ve que pasa, viste que calorcito va a estar hoy Pero bueno, está la laguna media planchada, así como la ve Pero bueno, vamos a hacer un trito, ve que pasa Bajita está, ¿no? Está baja, le falta agua, hace falta lluvia Pero bueno, de a poquito yo calculo que va a empezar a llover Y va a volver otra vez, a la normalidad de hoteles Hay que buscarle el día, ¿no? Así, con viento, se puede Sí, sí, lo ideal es que te haga un bienito de 15, 20 kilómetros Y ahí se pone lindo para la pesca, viste Cuando está medio planchado, se complica un poco ¿Y ahí te va la tarucha? Sí, la tarucha, la tarucha es terrible Así que bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver si hacemos el lado Dale, querido, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Mirá que lindo, mirá que lindo pescadito, che. Esa barracata viene. Espectacular. Mirá bien, Gaby. Del primero de la mañana, muy buen pescadito. Acá tenemos otro pico más, a ver, descansamos. ¿Qué pasa con el saldo? Bueno, a ver acá Gaby. Mirá. Uy, a ver acá. Muy buen pescadito. Mirá mucho. Acá tenemos el Paisa en acción. Ya como rey del pesca rey con esos lentes ahora? Ah, no. Si pescaba sin lentes ahora con esos lentes? Ya, ya, ya. Y es pique y todo. Te canta así el pejerrete, lo que sea. Y estas con la redondita eh. Ah, en la última. Buah, que lindo pesque. Muy buen tamaño. Me picamos re bien. Boca chica siempre eh. No es, eh. Un pescadito chico. Un pescadito chico. Está difícil pero van saliendo. Van saliendo. Va queriendo, va queriendo. Y alguno come las gallinas. Y si, se llena la panza. Vamos, que te decoco, vamos. Vamos. Le faltaba la. Que con el sentiojo detectas todo viste. Impresionante Paisa. Con lentes es un jugador de toda la cancha. Las gafas son las gafas Ayudan muchísimo ¿Quién te regaló la gafa? El Feli Yo ando y empezaba a ver los piques Y me dijo Tomás Tomás, ponete esto Madariaga, 2020 Se van queriendo Ya están apareciendo Y vos le das ayuda Mirá, mirá Qué pescadazo Vamos, paisaje Esa abrazada es más larga, che Ah, no Ah, no hizo nada Calladito nomás Paisaje No, gracias No puede ser Puede ser Magre, sí, sí Sí, es un marido Está lejos Está subiendo el río Está subiendo el río No puede ser, ¿verdad? No, no No, no No, no Doblete Doblete Ahí está Muy lindo La rueda del viaje Viste Se me fue el porcentaje 100% Vamos El debut Ahí está Lindo Pico, mirá La primer boya Está lindo Qué chiquito La ciudad ahí De 20 a 25 Mirá qué gorrito Lindo Pico, chico ¿Dónde viene? Sí Sí Otro más Sí Lindo pescado Sí, sí, sí Sí, sí Lindo, lindo Hermoso Ah, mirá cómo pelea Ah, mirá cómo pelea Terrible Hermoso Madariaga Simplemente Simplemente Madariaga Grande paisano Espectacular Hay chau Hay chau Hay chau Sí Muy lindo pescado Hermoso En pleno febrero Impresionante Ahí está Hace falta más Al decir algo Nada más Hay que mostrarlo nada más Mostrar nada más Pleno febrero Madariaga Vamos Para los amigos Para los amigos Y los grandes pescadores Del pejarrey Exacto Viene la trompita Estás intratable Sinceramente Estás intratable A caña doblada Impresionante Ah, no Mirá qué tronco Mirá qué tronco No Terrible Terrible pescado Hermoso Madariaga Madariaga Impresionante Yo te diría Que si estás de vacaciones Si estás de vacaciones En Valeria Cariló Pinamar Estás a 30 minutos En la laguna Madariaga No te podés perder La oportunidad La oportunidad De venir a pescar A la Salada Grande ¿Con quién? Con el guía Con el mejor guía De la zona El señor Rubén Rubén Lozano Alias El Paisa Impresionante No te pierdas La oportunidad Si venís de vacaciones A la costa Tranquilamente Te podés venir A pescar pejerrey En pleno febrero Con el guía De la zona Rubén Alias El Paisa Para los amigos El Paisa El Paisa El Paisa El Paisa El Paisa ¡Pero se fue! ¡Ahora! ¡Uy, la burra! Sí, el tipo pesca, caza, pesca, no sé, ¿qué más quiere que haga? Y ahora va a sacar un pescado. ¡Eh, hay que operar! ¡Hay que operar! ¡Es lo que ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conство invas sobre el campo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muy bien, Gabi, muy bien! ¡Uy, lo que peleé! ¡Nuu, un millón de pescados! ¿Peleé el copo? ¡Ah, está el copo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hay copo! ¡No, vamos, paisa! ¡Sin copo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se va, que se vaya! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Ves? Por cabezón Le voy a poner un poco de música a la tarde, ¿entendés? Este también lo va a dejar ¡Opa! ¡Qué pescador! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Abre el bocato! ¡Uh! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pique en vivo! ¡Pique en vivo es esto! ¡No! ¡Ponga hacerlo! ¡Ponga hacerlo! ¡Ponga hacerlo! ¡Morbanito! ¡Abitał! ¡Ponga hacerlo! ¡Pongaatorium! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.